Breves el mundo católico, diócesis de Aguascalientes, la comunidad franciscana del Templo de San Diego en Aguascalientes invita a la feligresía a las actividades que se realizarán con motivo del 70 aniversario de la coronación pontificia de la imagen de la Purísima Concepción que se encuentra en el Templo de San Diego. Las actividades serán realizadas el 8 de noviembre, próximo viernes, y el detalle de estas las puede encontrar en el Facebook de Mundo Católico Aguascalientes. México Católico La arquidiócesis primada de México expresó a través de su editorial Desde la Fe su indignación por el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas y exigió que no queden impunes los actos de violencia contra miembros de la iglesia, implementar medidas efectivas para proteger a los sacerdotes y agentes pastorales urgió la Iglesia Católica. En su editorial titulado, ¿Cuántos más como el padre Marcelo? señaló que la violencia contra los sacerdotes ha ido en aumento en el país y alertó que las condiciones de inseguridad actuales ponen en riesgo a quienes trabajan en comunidades vulnerables, sobre todo aquellas amenazadas por el crimen organizado, como lo hacía el padre Marcelo en la región de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Mundo Católico La Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, creada hace 10 años por el Papa Francisco, presentó hoy su primer informe anual sobre las iniciativas que se han puesto en marcha en torno a este tema. En el documento, de casi 100 páginas, se pide agilizar la destitución de sacerdotes que son acusados de abusos, más rendición de cuentas y transparencia, que las víctimas tengan acceso a la información sobre los casos que los afectan y una reparación no solo económica, y hasta propuso la figura de un defensor del pueblo o un busman para que los defiendan. Antonio Vázquez, BEI Noticias